Música Hoy decidimos hacer una asamblea interclaustro en la que participen docentes, no docentes y estudiantes un poco para visibilizar lo que pasa dentro de la escuela porque bueno, como planteaban acá en la asamblea las chicas estamos hartos de que como estudiantes nos tomen por vagos y digan no, claro, aprovechan el día de paro para quedarse en su casa queremos justamente visibilizar que no, que estamos acá en lucha que abrimos un espacio para el debate, para que cualquiera pueda agarrar el micrófono y decir lo que piensa porque nos parece que justamente hay que defender la educación pública y este es el mejor espacio para hacerlo Nosotros entendemos que la educación pública abarca una parte de la vida, digamos no es solo un edificio, no es solo una institución nosotros entendemos que acá venimos a construirnos como personas, como seres críticos construimos desde nuestras ideologías hasta las cosas que nos mueven en la vida nosotros acá en la escuela encontramos un lugar en el mundo qué queremos cambiar, qué nos gusta, quiénes son nuestros aliados y también entender quiénes son los que están haciendo que el mundo sea un mundo injusto acá encontramos compañeros para salir a la calle entonces no me parece, ni a mí, ni a muchos de mis compañeros no nos parece para nada que quepa el lugar a que venga alguien a decirnos cuánto vale el trabajo de un docente porque son X cantidad de horas, porque no necesitan tanta plata entendemos que la función de un docente en lo que es la vida de un pibe o una piba es mucho más allá que repartir contenido es bancarnos en la vida, es comunidad, es amor, es herramienta para después salir solos al mundo que de por sí ya es bastante injusto porque está tomado por sectores de poder y los que reciben educación pública claramente no son los sectores de poder no nos sentimos acompañados, sentimos que somos casi como un mismo bloque no somos como dos claustros distintos, estamos todos hablando de educación y el conflicto nos habita de distintos modos y muchas de las acciones que se han desarrollado de marzo acá son totalmente acordadas esta semana se han desarrollado muchas actividades incluida esta asamblea, en realidad por iniciativa de los mismos estudiantes sean los que están nucleados dentro del centro que sobre todo son los que más se activan pero también hay como otros núcleos otras comunidades estudiantiles que también activan y la verdad que a nosotros no solo nos llena de orgullo sino que nos da mucha sensación de fuerza porque el colectivo es mucho más que la suma de todos los docentes eso está bueno y no solo nos da mucha sensación de esto